Diciembre Diciembre ya se esta comenzando Y sigo sin tenerte aqui a mi lado Y yo esperando por ti, velando por ti En mi cartel es la petición en este Diciembre Las campanas pronto estaran sonando Y los Rayers ya trae sus regalos Y yo esperando por ti, velando por ti En mi cartel es la petición en este Diciembre Dime mami si vale la espera Por que pasar por toda esta condena Vamos a romper nuestras barreras Si somos dos almas gemelas Esa es mi carta de envío a Santa Puño y letra donde me expreso Mis notas alineando mi melodía Vibrando en amor Cuando marguen las doce iré a buscar Mi regalo junto al árbol de navidad Mi vida voy a bajar de la luna Un millon de estrellas sobre el mar En estas navidades Yo te espero, te espero, desde mi corazón te deseo Es en serio Es en serio Y en estas navidades Yo te espero, te espero, desde mi corazón te deseo Es en serio Dime mami si vale la espera Por que pasar por toda esta condena Vamos a romper nuestras barreras Si somos dos almas gemelas Te ruego a los reyes magos que te traigan de vuelta conmigo A fin de pasar el resto de mis días contigo Y aunque no lo creas Sigue siendo el amor de mi vida Te llamo Mi carta para la navidad